Porque nunca le creí cuando dijo nuestro amor está muriendo Me hice tonto y la ignoré y ahora con un nuevo amor vive sonriendo Yo nunca me imaginé que su amor lo iba a perder y hoy me arrepiento Todo lo que me aguantaba por mi cuanto trasnochaba Y aún así seguía sonriendo Yo vi cuando me abrazaba, sospechosos ojos se aguaban y decía por favor No te vayas, no me dejes, eres tú mi vida entera, tú eres toda mi ilusión Comiendo de mi mano yo la tuve, la engañaba en cuanto pude, mucho la hice sufrir Pero el tiempo acabó con este cuento y a ella le llegó el momento de un nuevo amor descubrí Y se alejó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué dices! Mi sangre ¡Ay! La busqué y le rogué que a mi lado regresara Que ella era un hombre nuevo Levantando su mirada, me dijo no digas nada Lo siento pero no puedo Y tampoco quiero Con miedo de mi mano yo la tuve La engañaba en cuanto pude Mucho la hice sufrir Pero el tiempo acabó con este cuento Y a ella le llegó el momento De un nuevo amor descubrir Y se alejó Y a ella le llegó el momento Y a ella le llegó el momento